A todos los habitantes del gobierno autónomo de Chimoré, les sirvo un cordial saludo y abrazo a nuestro hermano alcalde, nuestro hermano Melqués Claure. Sí, hoy día se ha terminado ya el proyecto de planimetría de la población de Portorona. Esto nos ha durado casi unos ocho meses de trabajo realizado. Juntamente con la población, reunión tras reunión, se ha ido consolidado, se ha ido planificando, se ha ido diseñando este pueblo. Hoy en día ya tenemos una mancha urbana homologada a la anterior gestión y seguidamente se ha procedido ya a la planificación de la planimetría y con lo que lleva eso, áreas verdes, jardines, plazas, parques, escuelas, colegios y sobre todo lo más importante ya el trazo de las calles y avenidas que es lo más importante para delimitar los lineamientos y las líos rasantes municipales. Hoy en día a la cabeza de nuestro honorable consejo municipal los técnicos de Catastro, a su vez el técnico del consejo, del consejo han hecho la inspección, la parte legislativa de nuestro gobierno autónomo municipal de Chimoré para poder validar y hacer el control de calidad de todo el trabajo que hemos realizado. Hoy en día también se ha dado ya la consolidación de las calles, verificación y creo que sí, tenemos ya la culminación de esto y esperamos que el gobierno autónomo, digo, el consejo municipal a través de una resolución ya pueda determinar si nuestro proyecto ha sido aprobado. Esto ya es la sexta población que está beneficiando con estos proyectos que hemos seguido ya desde el año pasado, desde la gestión que hemos iniciado. También se ha quedado esto como un proyecto ya de la gestión municipal que hemos ingresado con la nueva gestión, con nuestro alcalde Melquiades. Entonces, como hoy en día se ha podido preservar, nos han sido testigos, se ha realizado la inspección, mojón por mojón, verificando la tolerancia, nos ha andado de tres centímetros, dos centímetros, creo que hemos estado entre el rango y esperemos que ya la próxima población que estamos ya de aquí a unas dos semanas entre Ríos hasta Corral estemos con las mismas características de control de calidad. Agradecer a todos los pobladores de aquí de Puerto Aurora, a todas las autoridades salientes y entrantes que tenemos del Comité Cívico sobre Alcaldes y central de nuestro distrito. Yo les agradezco mucho por la paciencia que hemos tenido, hemos tenido noches muy intensas, donde hemos debatido cada calle, y hasta los nombres de la calle se ha ido delegando y determinando que hoy en día se está consolidando ya en la aprobación de esta planimetría y una ley de nominación de vías y calles por parte del Consejo Municipal. Entonces, decirles que estos proyectos de planimetría tienen que seguir, yo creo que tenemos unos dos años más para concluir, nos faltan tres centros poblados más para terminar de todo el total de las poblaciones y con esto ya estaríamos consolidando ya el ingreso a un trámite más. Esta población en el transcurso de dos semanas va a ingresar ya al trámite del derecho propietario en los caminos que sea conveniente para cada uno de los vecinos. Tenemos ya reuniones programadas y vamos a empezar a hacer ya grupos de trabajo con nuestro abogado de Catastro ya va a venir a trabajar para poder llegar al objetivo fundamental, creo que ha sido siempre recomendación de nuestro hermano alcalde, que todos los pobladores, vecinos y contribuyentes de nuestro municipio tengan ya el derecho de propiedad, por lo menos hasta el 80 o 90% llegar al final de nuestra gestión que estamos trabajando. Entonces, dicho de esto, el compromiso sigue del gobierno municipal para trabajar con todos los pobladores. Puerto Roro está entregando una segunda etapa, segunda fase de lo que es la premetría, el derecho propietario y la obtención del folio real ya inscrito en derechos reales. Este trabajo nos va a costar alrededor de unos ocho meses a un año entre los primeros folios que nos van a llegar y para eso nosotros necesitamos siempre, otra vez repito, el compromiso de la población, seguir a estos proyectos, no dejarlos sueltos y empezar a trabajar con los técnicos de Catastro. Los costos que están teniendo estos proyectos son mínimos, no exceden los 300, 200 bolivianos por propietario, no exceden. Todo el trabajo de la planimetría, topografía, levantamiento de campo, la planificación, el diseño urbano, el replanteo y la proporción de los planes individuales, de los planes de patrón, lo está haciendo y está a cargo del gobierno autónomo municipal donde el contribuyente y el vecino lo único que tiene que hacer es con el trabajo comunitario, con las responsabilidades y con los compromisos que tiene al momento de hacer las reuniones y consolidar las actas de compromiso, las actas de consolidación y empezar a trabajar de aquí adelante para que nuestro municipio ya tenga poblaciones y centros poblados bien ordenados con futuro de aquí a unos 10 años, 30 años ya puedan obtener ya estos proyectos para que estos proyectos que estamos llegando a terminar nos corresponden como gobierno municipal, es nuestra responsabilidad realizarlos para que todos los centros poblados puedan tramitar su gas domiciliario, el agua potable, el alcantarillado, la distribución eléctrica de una manera ordenada, precisa y sobre todo respetando las proyecciones de una ciudad futura de aquí a unos 50 años que nosotros vamos a ver. Estos proyectos hoy en día no se ven todavía el valor que estamos teniendo, como ustedes han apreciado todavía están montes, hay zonas que todavía no están bien descampadas, pero en el futuro ya la alcaldía mediante la dirección de obras públicas y otras instancias que van a venir ya van a consolidar las calles y se va a ver el alineamiento que estamos haciendo especialmente las avenidas que estamos proponiendo y se están aprobando hoy en día. Eso es más que los puedo decir sobre estos proyectos y muchísimas gracias nuevamente a todas nuestras autoridades de nuestro municipio especialmente a las autoridades de Puerto Aurora quienes han tenido la paciencia y el compromiso de trabajar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.